Fedeval se encuentra en problemas, sus fiestas en Carlos Paz. A fines del año pasado, Fedeval fue duramente criticado por los vecinos del barrio cerrado donde vive por el momento mientras se presenta en Villa Carlos Paz con Kinky Boots por las fiestas multitudinarias que organiza. Tras el revuelo que ocasionó, el actor realizó un comunicado de disculpas de manera pública. Aunque aseguró que las celebraciones no eran tan descontroladas como decían. Es todo mentira. Empezó Pedro Alfonso, porque está aburrido. Hice una fiesta para Navidad, chiquita. Otra para Año Nuevo, un poco más grande, y fin. Cosas que pueden a un vecino aceptarle, expresó. Hace tan solo unos días, trascendió que Federico Bal volvería a realizar una fiesta en su casa y esta vez con todos los elencos. Y al conocer la información, produjo que los vecinos del barrio privado le hicieron llegar un comunicado en donde le prohíben realizar eventos en su casa por los ruidos molestos. A su vez, no se sabe cuál es el número exacto de vecinos que se encuentran molestos por la situación, el tema acá son las fiestas que hace Fede. No tengo una cantidad de número de vecinos enojados, es un grupo que se siente molesto. Fede Bal escuchó la canción que Shakira y Bizarra lanzaron en contra de Gerard Piqué, comillas. ¿Alguien puede pensar en sus hijos? Si no lo hacen sus padres. Que lo haga alguien. Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bulgingo. Psicólogo forever. Igual, me encanta todo lo que hace Elvisa, pero alguien puede pensar en los niños. Preguntó parodiando una frase de los Simpson. Las respuestas a su tuit fueron lapidarias. Ojalá él hubiera pensado en los hijos antes. La dura realidad es que estas historias se repiten en la vida de muchas, te cagan frente a tus hijos. Te cagan en tu propia casa, te cagan estando embarazada, te cagan mientras pariza a tus hijos. Y después la loca despechada es la mina, mira gracias a los quilombos personales que vendieron tus papás a la tele. Ahora a vos te podés dar bastantes lujos y hasta incursionar en rubros nuevos sin un mínimo esfuerzo. Quizás sea una ventaja para los hijos de Shakira también, fueron algunos de los mensajes que le dejaron. Lo que se lee ahora. ¡Gracias! 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 Gracias!